Y como cuestión de plena actualidad, lo que veremos será también o analizaremos cómo la pandemia, cómo el COVID ha afectado el acceso a la justicia de un colectivo que ya inicialmente veía o tenía grandes dificultades para acceder a la justicia. Veremos cómo esta situación pandémica ha recrudecido esta situación y cuáles son las medidas que los distintos países, tanto desde una visión europea como desde una visión iberoamericana, han adoptado medidas para poder paliar estas dificultades añadidas que han venido impuestas por el COVID.